Ay mi vida, el tierno cariño de Yuli y Cindy para mi Lorraine No, no vayas a llorar, que eso no aliviará un instante tu alma No, no vayas a pensar, que eso te salvará, lo verás mañana Tu no ves que mis ojos han llorado por ti, tu no ves que sin ti ya no podría vivir Y de que me ha valido llevarte y en mi, si al final me ha tocado sufrir y sufrir Me has tenido en tus manos como un barco de papel, que echaza la creciente y que no sabe que hacer Me tienes en tus manos, en tus manos mujer, teniéndolo todo lo echas a perder Viendo que el tiempo le quita tiempo a nuestro mundo y a nuestro amor ¿Por qué le niegas vida a mi vida, dando una herida a mi corazón? Tú que me diste contra el viento a correr, tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste tanto sueño a inventar, ay total para qué Y qué será de mi vida sin ti, qué será si no puedo vivir Qué será de tu vida sin mí, qué será ¿Y qué será de tu vida sin mí, qué será? Con el mismo sentimiento, compadre Lucho Cárdenas e Ivana Yo no quiero ni pensar que un día terminarás muy triste y dolida Sé que me lastimará cuando te vea llorar por salvar tu vida Sabes bien que los años preguntan por ti, ya lo sé que también preguntaron por mí Que mis pasos se cansan de ir y venir y mi alma también de sufrir y sufrir Pero sigues jugando con las cartas mujer, las que tenías marcadas tú lo sabes muy bien Porque solo has querido vencer y vencer, bendita mi suerte que mal puedo hacer Ahora me toca parar el tiempo que en una tarde no muere el sol Lo veo difícil, es imposible, será que así se va mi ilusión Tú que me viste contra el viento correr, tú que me echaste a la batalla al pelear Tú que me hiciste tanto sueño inventar, ay total para qué Y qué será de mi vida sin ti, qué será si no puedo vivir Qué será de tu vida sin mí, qué será ¿Y qué será de tu vida sin mí, qué será? Y qué será de mi vida sin ti, qué será si no puedo vivir Qué será de tu vida sin mí, qué será Y qué será de mi vida sin ti, qué será si no puedo vivir Qué será de tu vida sin mí